Música Que onda chavos, otra vez no fotorrock Ahora hice así el video porque antes cuando lo editaba en iMovie Este, me acortaba la pantalla y no aparecía esta barrita Ni el Finder, ni el Dock, perdón Este, bueno, espero que no se vea mucho Este, ok, hoy les voy a mostrar como bajar un emulador de Super Nintendo A mi, yo cuando estaba chavo jugaba yo de Super Nintendo Entonces ahorita voy a bajar de Super Nintendo Pero pueden bajar desde Xbox, Playstation, Game Boy Advance, PSP Lo que ustedes quieran, yo voy a bajar Super Nintendo Del lado derecho les voy a dejar los links Los links, ok Ok Esta primera Es para bajar el emulador Aquí están todos los, aquí dice emuladores Aquí están los de Nintendo Sony, Microsoft, Sega Entonces ya le dan click a ustedes Todo esto es para Mac Entonces este Bueno Los videos que hago son para Mac Pero en este caso pues si quieren ponerle aquí Yo le pongo Mac Ok Esta primera Enlace que me sale Le voy a dar click Aquí me salen los simuladores Nintendo 64 Esta este El NES En Game Boy Advance Ok En este caso Ya ustedes descargan al que quieran También hay para Windows Aquí está la plataforma La licencia El día Que lo sacaron Y los kilobytes Esto pesa Un mega y cacho Ok Ok Le dan click Y se va a empezar a descargar Yo ya lo tengo Así es que Pues para que Ya que tengan el emulador descargado Lo guardan en aplicaciones Como todo Lo normal Ahí está Pero este es el puro emulador No viene con juegos Entonces ahora hay que bajar juegos Se les llama Rooms Este también Y del lado derecho Les voy a dejar los Rooms Los Rooms son los juegos Ok Si están buscando algún juego en especial Pues aquí le ponen en Busque dando Ya Ahora Vamos a ir a abrir Ahí está Ok Acá del lado izquierdo Están los Rooms Y aquí están todas las consolas Entonces le dan click Ustedes en una En este caso yo Super Nintendo Y aquí ya le sale Por el nombre Por el nombre Del Super Nintendo Del Del este Del juego Este No sé Si están buscando un especial Pues aquí ya le ponen En este caso yo quiero bajar otro de Mario Ya le di Busque de aquí Me salen todos los de Mario Que hay para Super Nintendo Vamos a bajar En este caso El kart A ver Como está Espero que no esté tan chafa Ok Y vamos a descargar Ok Ya se está bajando Ya la descomprimió Y todo Ok Safari Ya no lo vamos a ocupar Ok Vamos a Finder Abrimos Aquí está Mario Kart Yo lo voy a mover Ah no Aquí no A los Rooms ¿No? Ya hay dos Rooms Esto ya lo eliminamos Ok Nos vamos a aplicaciones Abre en el NES Si le quieren poner En el Doc Pues que mejor ¿No? Pero bueno Ok Ya está abierto el NES Vamos a poner Archivo Abrir Eh Ustedes Si quieren hacer Una carpeta Como yo Pues ya es más fácil ¿No? Mis documentos La carpeta Y aquí está Super Mario Que es Espero que sea el kart Porque no dice Bueno Lo ponemos en Chus Ah Demonio Si es Ah Si es Cartman Ah Está mucho No Pues el buen Luigi A ver No sé No sé con cuál se hace leer Supongo que es este Está muy chido Está muy entretenido Es una buena Es una buena Forma de pasar El rato Ups Ah Demonios No sé con cuál saltar Así es que Bueno Es una muy buena opción Este Para esos ratos libres Igual tengo Tengo el otro El 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 World Que es el que más me gusta De hecho Por este juego Bajé Super Nintendo Ah Bueno Nada Era para que vean Que si funciona Y pues Nos vemos En la próxima